A raíz de mi vinculación con la gobernadora, con María Eugenia Vidal, que ella me... después del intento fallido de acá, me pide estar en el puerto de La Plata, bueno, donde transcurrió cuatro años muy buenos, muy interesantes profesionalmente, bueno, me está pidiendo Alex Campbell, quien trabaja para María Eugenia, que venga a organizar el... o sea, es un concepto diferente, no soy armador de cómo hacen los partidos políticos, simplemente vuelvo acá para reorganizar el PRO, que después de estos años está diezmado y bueno, hay que volver a construir y en eso estoy, ese es mi trabajo. Exactamente, en cuanto al PRO, hoy por hoy tiene en el ámbito local, desde el punto de vista institucional, una representante... Está María Eugenia Bayota. ...que es María Eugenia Bayota. Bueno, ¿con qué sectores o con qué personas, con qué dirigentes ha venido hablando para tratar de rearmar el partido? Bueno, con una que hablé, fuimos al Consejo de Liberantes, con Eugenia mismo, estuvimos charlando con ella y bueno, tengo un contacto fluido con ella, y después lo que he estado haciendo es volviendo a las primeras etapas del PRO y buscando gente que empezó a trabajar y que de alguna manera, por uno u otro motivo, se sintieron desilusionados, dejados de lado y tratar de incorporarlos a ellos nuevamente hacia el PRO. Con un objetivo, digamos, hay dos cosas, uno es la organización del partido, pero también un crecimiento en las bases técnicas. A ver, hoy nos importa el área salud, hoy nos importa el área seguridad, hoy nos importa el área educación, nos importa... Todas las áreas son importantes, el área comercio, y no solamente estoy manteniendo reuniones con el grupo que estamos conformando, sino que diariamente estoy teniendo reuniones con distintas, digamos, fuerzas o actividades económicas, sea a veces los acopiadores, otras veces el comercio, la parte salud, he estado recorriendo barrios y viendo algunas cosas, por ejemplo el barrio San Martín, que me pareció increíble todo el esfuerzo que se está haciendo ahí, digamos, interiorizándome y armando. Y en paralelo a eso, la conversación con los otros referentes del mismo espacio.